y yo les cuento de otro guapo que me parece que también está muy centrado y es Eric Heiser que fíjense que nos confesó que ahora que ya encontró al amor de su vida ya está hasta pensando en tener familia, escucha lo que nos dijo Eric Heiser no oculta su felicidad y es que dice estar atravesando por el mejor momento de su vida al lado de su novia Fernanda Castillo Encontré al amor de mi vida, entonces eso me hace el hombre más feliz de este planeta ¿Sueñas con casarte con ese amor de mi vida? Me encantaría, desde hace mucho tiempo he dicho que mi sueño más grande es formar una familia entonces me encantaría, sé que ahorita no es el momento ambos estamos disfrutando del mejor momento de nuestras carreras nos falta mucho por hacer, mucho por aprender, mucho por descubrir pero me encantaría que ese momento llegara es para mí hoy por hoy la mejor actriz de su generación se está preparando a nivel físico de manera maravillosa y si hay algo que Fernanda y yo no podemos ser es anoréxicos amamos la comida, amamos comer, yo cocino nos fascinan como los buenos vinos, las buenas cervezas, un buen trago entonces no, para nada a mí me encanta como está yo vivo en su casa y ella vive en la mía cada uno tiene un espacio pero nos la pasamos compartiendo cada uno de nuestros espacios espero que pronto tengamos oportunidad de encontrar un espacio que sea el propio pero yo la veo hermosa y la veo muy bien Además de disfrutar en lo personal, en lo profesional no puede estar mejor pues suma a un protagónico más a su carrera como actor Sí, bajé un poquito más de peso no tenía mucho tiempo para hacer un cambio de look radical como me hubiera gustado porque venía del otro proceso de Los Miserables entonces nada más oscurecí un poco el cabello y la barba también para mezclarme un poco mejor entre mi familia que son de pelo negro y tratar de transformarme un poquito como bien lo dijiste me gusta cambiar con cada personaje que hago y pues ahora esta fue la manera de sentirme distinto pero la actuación no es lo único que lo mantiene ocupado pues no deja de lado su faceta como empresario restaurantero Domingo tuve oportunidad de comer con mi madre en Logan's en nuestro restaurante en Querétaro abrimos la tercera sucursal hace dos meses y medio en el aeropuerto de Querétaro son tres sucursales ya en Querétaro y esperamos que muy pronto estemos abriendo en el DF informó Elizabeth Soria Gustavo Adolfo Infante suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole click a estos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!